Tras una contundente victoria en calidad de visitante de seis goles por cero ante Chimalhuacán, Mineros de Zacatecas aseguró su participación en el Torneo Internacional Premier Cancún 2019, luego de concluir como líder general de la Liga Premier en la Serie B. El cuadro que dirige Esteban Vega realizó una primera parte del torneo por demás completa, al sumar un total de 29 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y apenas dos derrotas. Además, durante estas jornadas, el cuadro zacatecano se consagró como líder de goleo, al romper las redes en 41 ocasiones, siendo Ilian Hernández el de mayor productividad con 15 goles. Ahora se preparan para este torneo en el que tendrán presencia oncenas de varios países que lo convierten en un certamen de mucho nivel futbolístico. El torneo en Cancún dará inicio el 9 de diciembre y se espera que se realice el sorteo para conocer los rivales y grupos de Mineros en los últimos días de este mes. Por último, cabe destacar que la Liga Premier tendrá descanso un par de semanas y regresará a su actividad el 11 de enero. Y para los zacatecanos, su rival será el Club Ciervos en las acciones de la jornada 14. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.